Un beso realizado Para enseñarte lo que siento Las letras no alcanzan Acariciarte es mi deseo Las horas no alcanzan Basta Y en el que falta Viene de todo amor Tú sabes que será suficiente A mí pedirle adiós Some way, some love Que te muestre En defensa Soy tu príncipe La noche haces Lo que sientes A las veces A mi amor contigo Te cuidaré Para siempre A mi amor contigo A mi amor contigo Mi amor contigo Te amas Allá de la vista del mar eterno Tú caíste del cielo Y llegaste a mí Como llega el frío al invierno Te abrigué con mi fald Para enseñarte Lo que siento Las letras no alcanzan No basta Acariciarte es mi deseo Las horas no alcanzan No basta Y en defensa Y en defensa Eres mi todo amor Tú sabes que será suficiente Hay que pedirle adiós Some way, some love Que te muestre Que te muestre En defensa Soy tu príncipe Tu noche haces Lo que sientes A las veces De mi amor contigo Te cuidaré Para siempre Ay, some love Ay, some love Y en defensa Eres mi todo amor Tú sabes que No será suficiente Hay que pedirle adiós Some way, some love Hey, some love Que te muestre En defensa Yo soy tu príncipe No me haces Lo que sientes A las veces Dame amor por ti Te cuidaré Para siempre Ay, ay, ay Uh, uh, uh Ay, no, no, no Ay, no, no, no No, 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 no No, no, no da